Porque cuando uno necesita hablar tanto es porque la prueba no es lo suficientemente sólida y necesitas darle demasiada explicación. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar se nos instaló que la única justicia posible era la condena a perpetua para los ocho acusados. Y esto de alguna manera incidió en la voluntad de los fiscales. ¿Por qué? Porque yo estoy segura de que si el juicio no hubiese sido tan mediatizado y no hubiese tenido tanta repercusión en cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, no sé si hubiese primero llegado a juicio oral y segundo si hubiesen pedido la condena más severa para los ocho.